Nos hemos dado cuenta que el señor Víctor Gómez Casanova es habitué de síntesis porque fíjense una cosa, en lo primero que habló es que nosotros tenemos este segmento que hemos dado en llamar síntesis municipal y por eso nosotros estamos contentísimos porque evidentemente hasta el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana nos sigue los martes en este segmento que como les decía hemos dado en llamar síntesis municipal. Hoy Dari Terrero no está aquí con nosotros, que está de viaje, pero sí me acompaña el maestro de las municipalidades como dicen por ahí, Waldis Tavera, ¿cómo le va? Ya usted ve doña Marcela, viéndola usted con su nuevo look. No, no, no es nuevo, es para cambiar de vez en cuando. De vez en cuando, está en vuelo el hombre. Está volando. Vamos a ver si está hecho volando. Bueno, yo le puedo decir que sí, hay un chocolate muy bueno, hay carteras muy buenas en Colombia. Zapato, lo que es piel, es muy bueno. Nosotros tenemos dos invitados, por lo tanto voy a ser bien corto en estos dos comentarios. A ver. Mire, la semana pasada surgió un conflicto de muy buenas intenciones en el ayuntamiento de Villa Altagracia, donde trataron de regular el tránsito y, digamos, hasta el transporte en ese municipio, sobre la base de que hay una gran preocupación con la falta de empleo, la depoblación que se produce en los pueblos del interior. Y ya esa depoblación está llegando a los límites del Gran Santo Domingo, como también llega a los límites de Santiago. Y el INTRAN hizo uso de una facultad que tiene, que nosotros lo habíamos comentado aquí, y había entrado en discusión con algunos de los municipalistas, que señalan que la ley de tránsito y movilidad fortalecía a los ayuntamientos, y el criterio nuestro es que los ayuntamientos, en un acto de centralismo que se ha producido en el país y de despojo de competencia a los gobiernos locales, no tienen gobernabilidad sobre el tránsito, excepto sobre el motoconcho. Y el INTRAN le notificó un acto de algo así al ayuntamiento de Villa Altagracia, le derogó su disposición haciendo uso de esa ley. Para que lo sepan, los que están tratando de cambiar vías, en los ayuntamientos eso no se puede hacer, tienen que irlo a consultar con papagobierno central, que en este caso está representado por el INTRAN, para que lo sepan. Lo segundo, miren, el domingo el señor Ramfis Dominguez Trujillo visitó la ciudad de Salcedo, en el municipio de Salcedo, de la provincia de Manama y Evaldo. Y desde el ayuntamiento se anuncia que lo van a declarar persona no grata. Miren, amigos, y ojalá lo entiendan hasta los propios regidores de mi partido de Salcedo, las entidades públicas toman decisiones en virtud de sus competencias. Las decisiones de la autoridad tienen que surtir efectos y está limitada a la competencia que le da la ley. La ley no le da competencia a los ayuntamientos para declarar a nadie como persona no grata. Y la declaración de persona no grata no surta en ningún efecto. Por lo tanto, miren, déjense de estar disparatosos. Déjenme estar tomando medidas que nadie se las va a aplicar, porque ese señor va a poder ir a Salcedo cuantas veces le dé la gana, excepto que es un acto de fuerza, que usted separe, y le impide el libre tránsito en violación a la Constitución. Yo estoy en contra de que esa persona esté promoviendo la política de la perspectiva de reivindicar a su abuelo. ¿Por qué? Pero le reconozco a él ese gran derecho que tiene, como dominicano en segunda generación, a participar en política. No creo que puede ser candidato a la presidencia, porque eso viola la Constitución de la República, porque él nació fuera de este país. Bueno. Vamos a darle la bienvenida a Pedro Richardson. Sí, que rápidamente nos va a informar algo de la actividad municipal de la semana. Cuénteme, don Pedro. Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy es un día importante para la municipalidad dominicana. Hoy vamos a iniciar la semana del reciclaje en la sede de la Liga Municipal Dominicana, que es la Casa de la Municipalidad, la propia Liga, la Dirección General de Programas Especiales, la Presidencia, la Federación Dominicana de Distritos Municipales, la Cervecería Nacional Dominicana, en fin, un conjunto de entidades. Tenemos una semana completa que empieza hoy con el tema del reciclaje. Hay una serie de pabellones donde tendremos desde conciertos, talleres, la visita de una gran cantidad de estudiantes, de colegios, de escuelas, con lo que impactamos y creamos niveles de conciencia sobre la necesidad de proteger la casa grande y eso hay que hacerlo vía el reuso y el reciclaje. Yo veía que, no sé hasta dónde sea cierto, decían que para el año 2050 íbamos a tener más plástico en los océanos y mares que peces y de verdad que eso estremece. Pero tenemos que usar las tres R, como dicen, ¿no? Correcto. Reducir, reusar y reciclar. En el caso concreto de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, con un estampo vistosísimo, ahí vamos a tener todo lo que usted puede hacer con el caucho, un conjunto de obras de arte que los compañeros de los distritos municipales han estado haciendo y que nos sirven para producir arte urbano en nuestros territorios. Y ahí están de muestra. Yo he visto sillones, sillones de jardín. No, lo tenemos ahí. Y muchas cosas bonitas para los jardines. Tenemos aves, cisnes, patos, que son maceteros, mesa. La creatividad del dominicano es extraordinaria y con la destreza con que los muchachos manejan todo este caucho y el propio plástico, obras interesantísimas. Y también vamos a presentar unas obras que para mí tienen mucho significado porque se trata de escultura de mi hijo George, que ha estado trabajando reciclando piezas de automóviles, de motores, de eso, que se construye caballos, toros. He estado haciendo algunas entradas. Lo que han podido ver es la entrada del municipio de San José de los Llanos, primeros en la independencia. Esa entrada que es un conjunto arquitectónico, un conjunto escultural de él. Pues algunas de esas piezas estarán ahí para que tú veas que podemos construir arte y que este país necesita arte urbano. A uno le apena ver la... Y un día vamos a venir a hablar de las entradas, de las marcas ciudad. Ahora mucha gente está poniendo... Ahora están muy de moda los nombres en la playa para las fotos. Pero no puede ser solo el nombre. Yo los invito a ustedes a que vean la entrada de San José de los Llanos, que sí es una entrada que recoge lo que es la marca ciudad. Normalmente la entrada a la ciudad... Porque poner un nombre, poner síntesis no quiere decir nada, poner cabarete no quiere decir nada. Ahora tú tienes que coger y hacer una marca ciudad. Por ejemplo, Nígua, la cuna del azúcar. Allá en Nígua. Pero hay que buscar todos los elementos históricos y culturales que le dan ese perfil. Yo creo que los invito desde hoy hasta el viernes. Ahí estaremos en la Liga Municipal Dominicana. Ok, perfecto. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Gracias, Pedro. Tiempo ahí. Y vamos a dedicarle un poco de tiempo a uno de tus protegidos. Que tengo que felicitarlo porque yo lo impulsé mucho para que estuvieran en el sisma. Y los muchachos están dando la pelea. Me siento muy bien. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Le damos a Pedro Richardson. Pero ha tratado... Gracias. No, no, adelante. Pero ha tratado un tema importante de esta actividad, que es la combinación de Dominicana Limpia, Liga Municipal Dominicana, en el que están abocándose a lo del reciclaje. Sin embargo, fíjense, los residuos sólidos tienen los siguientes aspectos. Primero, la producción. Y se produce cuando usted comienza a realizar sus actividades diarias. Cada vez que usted deja un envase, uno de los desechos, que usted pone en un zafacón, ahí comienza el proceso. La segunda parte es la clasificación y van en ese mismo orden. Cuando usted clasifica, en el lugar de la casa, usted pone en un zafacón lo que son los residuos orgánicos, lo que usted dejó de la comida. Los vidrios y los plásticos. En otro, los vidrios, en otro, los plásticos o los metales. Para llegar más lejos porque tenemos latas y todo eso. Cuando se va a recolectar, entonces, un camión recoge un tipo de metal, de producto, uno el otro y otro el otro. Así debería ser. Así es. Pero es o debería. Debería ser. Y lo que estoy diciendo ahora es para concluir de la manera siguiente. Miren, no puede haber reciclaje si no hay clasificación. No puede haber reciclaje si usted no clasifica en su casa, si la municipalidad no recoge en camiones distintos y en días distintos para que llegue cada material separado y usted pueda reciclar, que volver a reusarlo. Por lo tanto, yo sigo creyendo que en mi país todavía esto del reciclaje lo estamos usando como simple propaganda y pantalla sin llegar al fondo del problema. Sí, porque yo veo lugares donde se colocan los tres zafacones y demás, muy bonito, todo precioso. Se pone así y pasa un solo camión y lo recoge. Ya, usted terminó ahí, ya usted no puede reciclar. Desde que usted mezcló el papel o el cartón junto con los residuos de huevos, de habichuelas, de ajejos, y se mezcló ahí con esa manteca, ya ese papel no sirve. No, y además los camiones compactan. Claro, los compactan, los pegan todavía más. Los compactan, o sea que imposible en todo el trabajo que se hizo de reciclar. Son de las críticas, doña Marcela, que uno hace y que lo convierten en el chico malo de esto. Exactamente. Porque lo más bueno es que yo venga y diga, sí, yo lo aplaudo, qué bueno, qué bueno. No, no, está bárbaro, yo veo, inclusive hasta el Ministerio de Obras Públicas está poniendo zafacones de tres tipos diferentes. Pero cuando pasa el camión, uno solo. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos a Beito. Beito, gracias por venir. Semana pasada te localizamos por teléfono y te lo agradecemos inmensamente. Y quisiera que tú nos expliques dos aspectos. Uno, el conflicto que tiene con la sede, con Edezul, por el problema de la iluminación pública. Y segundo, el problema de la división del territorio entre el carril y Quitasueño. Bueno, buenos días. Buen día, ¿cómo le va Antonio Brito Rodríguez? Gracias por la invitación y gracias a aquel momento cuando hicimos la llamada con el tema de la sorpresa que nos llevamos con el tema de la limitación del territorio, del territorio del carril y Quitasueño. Y lo que hicimos por aquí fue una alerta, un llamado, en este caso, a la diputada Jacqueline Montero y Estela Paredes, mejor conocida como La China, que Quitasueño es una comunidad que nace exactamente de, o la pare, el distrito del carril. Si todos conocemos que el distrito del carril nace del municipio de Jaina, y eso lo que lo pare exactamente es un paraje, una sesión, cuando elevan al distrito del carril distrito, y entonces lo elevan con sus sesiones y su paraje, y posteriormente ya mediante la ley 08-15 elevan al distrito de Quitasueño, distrito, y entonces lo elevan con las sesiones y los parajes de Villa María, la cerca, piedra blanca, la colina, los barrancones. Entonces nosotros siempre hemos dicho que las leyes son claras, pero más que eso, el Instituto Cartográfico Dominicano ha hecho una propuesta partiendo de una reunión o de dos reuniones que hizo entre el distrito de Quitasueño y el distrito del carril. Y si ustedes vieron un mapa que le enviamos, es una propuesta de separación de los distritos que hizo el Instituto Cartográfico Dominicano. Y nos sorprende cuando de manera unilateral la diputada mencionada hacen un enlace, en este caso con el Congreso, como con la intención de darle un golpe acechado al distrito de Quitasueño. Nosotros simple y llanamente lo que estamos haciendo es una voz de alarma para que el Congreso no se deje sorprender de personas que pueden ser bien intencionadas, pero también pueden ser que sean mal intencionadas. Los pueblos no se dirigen por un capricho. Y nosotros decimos que cuando se crea una junta de vecinos, se crea con una intención clara, que es defender el pedacito de su territorio. De esa misma manera, cuando uno dirige una institución, llámese un sindicato, llámese una federación, sus afiliados tienen que defenderlos. En este caso, a nosotros no ha tocado ser el director del distrito de Quitasueño. Y entonces, los límites territoriales que dicen que están dentro de esa demarcación, nosotros tenemos que rendirle un informe a la población del distrito de Quitasueño. Por razón, que nosotros hoy nuevamente, nueva vez, le hacemos un llamado a la Comisión del Congreso Nacional que estamos pretos para llevar las documentaciones que sean necesarias y sentarnos a discutir con toda la plenitud posible cómo se resuelve un problema de una división territorial. Siempre hemos dicho, con mucha calidad, que nosotros no somos diputados, tampoco senadores, ni tampoco presidentes de la República, quien fue quien promulgó finalmente la ley. Y le hemos hecho siempre un llamado al director del distrito del Carril, que siempre hemos estado en la mejor disposición de Sentano para que cualquier problema de territorio, que se vea en el marco de lo que dice la ley, pero que no se vea tampoco como una puna de dos grupos, sino que son dos comunidades que no deben de vivir enfrentadas, sino que debe de haber solución, sin que esos dos pueblos, que es un mismo pueblo, porque el Carril y Quitasueño para nosotros siempre ha sido lo mismo y va a seguir siendo lo mismo. Entonces, lo que hay es que sentarse en una mesa para disminuir el conflicto existente en esa localidad. Inclusive hacer políticas públicas en conjunto, porque es que lo sepa de un callecita, callejóncito o una cañada. Mira, en mi caso, desde que nosotros llegamos al distrito, como director del distrito de Quitasueño, siempre hemos abogado en que debiese haber una mala comunidad entre el municipio de Jaina, el distrito del Carril y el distrito de Quitasueño. Siempre hemos creído en eso, pero más que eso, nosotros fuimos uno de los impulsores para que tanto el municipio de Jaina tenga a Ovaldo como síndico, igual que a Marcelino hoy como director del distrito del Carril. Lógico que entonces cuando tú haces algo, tampoco tú puedes entender que tú lo debes destruir. Entonces, siempre hemos abogado a una mala comunidad, pero es que lo que tú entiendes es una cosa y que lo que el otro aplique es otra cosa. Y siempre seguimos abiertos. Que en el tiempo que nos queda, a ambos, en este tramo, en este tramo de camino, ojalá la puerta se abriera para que se den cuenta que nadie está por encima de la ley. El conflicto con la Ede y la iluminación pública. Mira, Wale, nosotros siempre hemos llamado desde el inicio de que llegamos al distrito de Quitasueño que Ede Sur primero se convirtió en un atracador porque todas las lámparas que había en aquel momento cuando ellos colocaron el tendido eléctrico, la red nuevamente, ellos dejaron a Quitasueño sin iluminación. Posteriormente, tuvimos que de manera forzosa, aunque en más de 10 reuniones, le planteamos que teníamos que colocarla en paralel porque si el Estado Dominicano ha estado con una política de que debemos de reducir el consumo eléctrico, entonces también debemos de hacer esa política clara y definida. Nunca quisieron que colocáramos la lámpara LED, nunca quisieron colocar la lámpara LED. Finalmente se colocaron unas 220, 230 lámparas de alto consumo. Por esas 220, 230 y pico de lámparas, le cobran a Quitasueño unos 179 mil pesos. Las lámparas se mantienen a la oscura, se mantienen apagadas en más del 85%. Le hemos enviado en más de 20 comunicaciones a Ede Sur. Ede Sur no responde y lo que mantienen es la comunidad a oscura y diciéndole que tan oscura porque el síndico de Quitasueño o el director de Quitasueño no lo manda a poner la lámpara que sea. Las comunicaciones están ahí, siguen cobrando la luz igualito como si estuvieran dando energía eléctrica y entonces nosotros vamos a proceder en las próximas horas para hacerle un sometimiento de manera formal a Ede Sur. Y ojalá el pueblo, ojalá la comunidad del distrito de Quitasueño entienda que Ede Sur hay que hacerlo entender porque de la misma manera que los diputados y los senadores hicieron una ley para que no pueda colocarse nadie de manera irregular en un tendido eléctrico también, esa misma ley también debiera proteger a los dominicanos y dominicanas a la hora que se sientan estafados. Es decir, nosotros como ayuntamiento del distrito de Quitasueño entendemos que Ede Sur está estafando ese pueblo y por eso entonces vamos a responder en la próxima hora sometiendo a Ede Sur para que cumpla con lo que se firmó, el contrato que firmó Ede Sur y el ayuntamiento del distrito de Quitasueño. A mí me preocupa mucho el término, porque doña Marcela y a mí no estoy bien, la iluminación pública que es una responsabilidad municipal y es un derecho, es un derecho, exactamente, gracias doña Marcela, un derecho que mueve la seguridad ciudadana. Seguramente. Bien, el pago de esa iluminación pública la hacen los ciudadanos cuando pagan su propia energía eléctrica, porque de lo que tú pagas por la energía eléctrica hay un 3% que va para el municipio para cubrir esencialmente, en primer lugar, ese servicio. Bueno, ¿qué hace la sede? Mira, la sede tiene como norma cobrar la totalidad de lo que ellos llaman iluminación instalada. Cada poste que esté ahí, como no puedo tener un medidor para cada poste, lo estimo. Si yo pongo iluminación de bajo consumo, el consumo va a ser menor y, por lo tanto, el 3% me va a quedar más dinero a mí, como ayuntamiento. Ahora, es que la propia ley de electricidad le da unos derechos a los municipios que nunca lo han utilizado. Ese artículo 444 y 445 de esa ley de electricidad obliga a la sede a las instalaciones, cobrarlo del 3% y coordinarlo con el ayuntamiento. Y el ayuntamiento es un cliente como otro cualquiera y tiene los mismos derechos. Pueden ir a Protecon, pueden ir a los tribunales posteriormente, pero tienen que hacerlo. ¿Qué malos sí yo creo que han hecho los ayuntamientos? Los ayuntamientos han comenzado a contratar empresas para que los represente frente a la ERE. Y no es una empresa que te debe representar. A ti te tiene que representar a la superintendencia de electricidad. Lo que sucede es... ¿Dónde van ustedes ahí? ¿A los tribunales de manera directa o van a pasar por el proceso de Protecon? Mira, nosotros estamos... En el día de hoy le estamos enviando una comunicación a Protecon, donde exactamente le estamos solicitando a Protecon que hagamos un levantamiento, porque como ya lo hemos hecho en reiterada ocasión, nosotros de manera personal, y también en una ocasión se hizo con Edezul. Ahora, como ya estamos dando el paso del sometimiento, entonces le estamos enviando a Protecon para que hagamos un levantamiento de cuántas bombillas existen apagadas en el distrito de Quitazuey. Pero lo triste y lo peor es que Edezul es hoy parte. Edezul te dice cuánto se consume y cuánto tú gastas ellos. Tú no tienes manera de saber cuánto Edezul le cobra a ninguna empresa por el contrato de un mes. Y si tú se lo solicitas, tampoco te lo dan, porque te dicen que eso es algo privado. Y que como es privado, tampoco te pueden dar ningún tipo de información. Nos tocó ser regidor en el municipio de Jaima. Los ayuntamientos, y perdón que lo interrumpa, a los ayuntamientos no les convendría poner luces solares. Claro que sí, es lo mejor. Hay muchas ciudades que tienen... O sea, se hace una inversión, se hace una inversión. Que puede ser costosa al comienzo. En el momento, pero ¿y después? Porque si él dice que está pagando más de 100 mil pesos por mes. No, a nosotros no cobran la luz dos veces. Primero no cobran la luz del carril y Quitazueño juntos, no hacen una división. Y posteriormente, después que nos hacen el cobro de la luz del distrito del carril y la luz del distrito de Quitazueño, entonces separan la 260 lámpara y también nos cobran la 260 lámpara, que exactamente son 260. Y por esa 260 lámpara, adicional a lo que nos cobran conjuntamente con el carril, entonces nos hacen una facturación adicional y nos cobran 169 mil y pico de pesos por esa facturación de esas 260 lámparas. Usted ha puesto un tema importante, que es el uso de la energía alternativa. Exactamente. El actual superintendente de electricidad, César Poyeto, es uno de los técnicos más calificados que tiene el país en uso de energía alternativa. Y él que ha defendido tanto eso, ojalá algunos de los ayuntamientos se estimulen a sentarse con él. Y lo otro, Baito, es que la superintendencia de electricidad está en la obligación de entregarle a usted la facturación del circuito que corresponde a Quitazueño, porque el sistema eléctrico está dividido por circuitos y ese circuito está obligado a darse. Y usted daba un dato importante, es que Quitazueño y el Cajaril aparentemente pudiera ser un solo circuito. Y ahí sería mucho más fácil saber cuánto están pagando los ciudadanos para su 3%. Tienen dos circuitos, ECO 101 y Granito Bojo. Entonces, hay una situación que no te dan los informes por más que tú se los pidas. Es decir, ellos te informan lo que ellos entienden por un informe detallado de cuánto le cobran a cada empresa, no te lo envían. Baito, ¿qué obra de infraestructura tú has hecho en Quitazueño que nace como distrito municipal contigo como su primer director? Mira, son muchas iguales. Nosotros hemos hecho... Nosotros hemos hecho... Por ejemplo, mira lo que te presenta la pantalla inmediata. Eso es. Eso es lo que te presenta ahí. Antes y después. El antes y el después de ese un hospital, es un dispensario médico y ahí funciona la escuela laboral de Quitazueño. La escuela laboral funciona en la parte de arriba y el dispensario médico funciona en la parte de abajo. Ok. Seguimos. Ustedes ven la situación de ese centro. ahí existía una filtración que toda la parte de arriba se dañaba y finalmente el agua caía... en las aulas. Ya en la parte... Volvamos a la de atrás, por favor. El agua te cae definitivamente en... Y esto, ¿y esto qué es? Ahí estamos en un badén. Ajá. Un badén. Ese badén... Me dicen que... Ahí estamos, mejor dicho, en una comunidad que le llaman La Cerca. Esa comunidad tiene siglos que no tiene agua potable. Le llega un mal día y la comunidad de La Cerca siempre ha estado a la espera de que alguien le tienda la mano. ¿Cuántas personas viven ahí, más o menos? Vale, ahí en ese sector tiene que vivir alrededor... Ahí en ese sector hay más de 700 viviendas. En ese sector. ¿700 viviendas? Y a cinco minutos de la capital dominicana no hay agua. Y ahí le están poniendo tubos para que llegue el agua potable. No, ahí lo que estamos es instalando el pozo. Ahí hemos hecho dos pozos filtrantes con la intención de que cuando menos consuman esa agua contaminada que no es la solución. Ay, caray. Y esa... Es una casa destruida. Eso es la casa donde sí tengo unos niños nací en la casa de un joven boxeador que ha participado en más de 40 países defendiendo los... Los colores de la República. Los deportistas en República Dominicana. Y nos tocó jugándola con esa casita para que esa persona... Retrocedamos la casa del boxeador por favor. La anterior esa misma. Ahora, esa es la casa de los... Esa es la casa actual, ¿verdad? Esa es la casa actual. ¿Y eso? Y en ese lugar ahora ahí era que él vivía. Es decir, una persona que ha defendido a República Dominicana tantas veces no es posible que el de sur... Digo, el de sur no es... Que viva en esas condiciones. Entonces, se le mejoró esa casa. ese desfil no le haya dado la protección que merece un ser humano como él. Bueno, Périto Medina, es bueno que ustedes ya en este proceso casi final de las gestiones de las actuales autoridades municipales. Hoy estamos apenas a nueve meses de elecciones. En la municipalidad se da un proceso muy importante y es que en el momento que se abrió la campaña entra todo el mundo como en un receso hay también la dificultad de que durante un tiempo antes de las elecciones no pueden hacer sin agregaciones ni nada de eso que es nuevo en la nueva ley y por lo tanto ustedes están contra el tiempo. ¿Los ingresos propios del Distrito Municipal de Crita Sueño poco, mucho o no hay ninguno? Mira, lo primero que nosotros vamos a decir que los ayuntamientos hoy recibimos apenas un 2.8% cuando debiéramos estar recibiendo un 10.2% y nosotros decimos que los ayuntamientos del país cuando menos que yo dirijo los gobiernos o el gobierno dominicano no dándole la cantidad de recursos que debe de manejar con la intención de mantenerlo de rodillas y una muestra que es para mantenerlo de rodillas si usted va a San Cristóbal nos encontramos que en San Cristóbal en este momento el gobierno le está haciendo acera y contener es decir a través de obra pública a la calle de ese municipio y como en ese tú te vas a otro en el caso en el que nosotros en el que nosotros dirigimos los gobiernos no le dan absolutamente nada a esos ayuntamientos bueno gracias a veritos por acompañarnos y gracias por habernos recibido la llamada y nuestra preocupación con todo el distrito municipal de Quitasueños estará siempre pendiente en síntesis municipal gracias a ustedes igual y siempre daremos su orden para estar aquí rindiéndole las informaciones que necesita la República Dominicana a su hora gracias por todo su cortesía del día de hoy me siento honrado de que una mujer bella y bien amueblada de cabeza me haya acompañado comenzando un martes que me augura mucho trabajo amén así sea vamos entonces a despedir a Gualdi Taveras y a su síntesis municipal de esta semana junto al señor Antonio Brito Rodríguez el exdirector del distrito municipal de Quitasueños de Jaina muchísimas gracias gracias gracias